Que confundo lo bueno con lo malo es la verdad Y que nunca he sabido apreciar lo que me da Que tú buscas a alguien que te sea fiel Y yo no soy de una sola mujer Te comprendo, bueno eres la primera que se va Hace tiempo que soy amigo de la soledad Las mujeres me han querido cambiar Pero nunca lo van a lograr Me dicen el coyote porque nadie me ha domado Me duermo entre las flores cuando me siento cansado Y si alguien me persigue para tenerme encerrado Cuando vine a buscarme ya me fui para otro lado Me dicen el coyote porque vivo solitario Cantándole a la luna y a un amor de vez en cuando Me dicen el coyote que vive en los escenarios Y aunque me vean sonriente de dolor estoy oyendo Te comprendo, bueno eres la primera que se va Hace tiempo que soy amigo de la soledad Las mujeres me han querido cambiar Pero nunca lo van a lograr Me dicen el coyote porque nunca me han domado Me duermo entre las flores cuando me siento cansado Y si alguien me persigue para tenerme encerrado Cuando vine a buscarme ya me fui para otro lado Me dicen el coyote porque vivo solitario Cantándole a la luna y a un amor de vez en cuando Me dicen el coyote que vive en los escenarios Y aunque me ven sonriente de dolor estoy oyendo